En este vídeo te presentamos información de gran utilidad relacionada con la alergia estacional, la fiebre del heno o también conocida como rinitis alérgica. Recuerda darle clic a la campanita de notificaciones, suscribirte a nuestro canal para mantenerte con esta y muchas más informaciones que serán de gran utilidad para ti. Las 9 mejores plantas medicinales para alergia primaveral. ¿Qué es la alergia primaveral o fiebre del heno? Cuando la primavera hace su aparición, la mayoría de los árboles comienzan su etapa de floración. Para muchas personas es una época hermosa, quizá la más bonita del año. Sin embargo, para aquellas que sufren de alergia al polen, es la llegada de un calvario. Las flores, las malezas, las hierbas liberan pole y causan alergia primaveral, constituyendo el mayor porcentaje de causas de rinitis alérgicas y en los días soleados y ventosos empeoran los síntomas. La rinitis alérgica es el término médico empleado para esta enfermedad conocida popularmente como fiebre del heno, alergia primaveral o alergia estacional, que no solo ocurre en primavera, también puede continuar durante el verano y el otoño. La rinitis se caracteriza por la inflamación de la mucosa nasal tras la exposición a un alérgeno. Los alérgenos pueden ser diversos y entre los principales tenemos los ácaros del polvo, el polen, la piel, pelos y orina de ciertos animales como por ejemplo los gatos y los perros, el mojo y los hongos. Debe existir un contacto previo con el alérgeno para que la persona alérgica se sensibilice y en el próximo roste desencadene la reacción alérgica. Esto es debido a que el sistema inmunológico actúa siendo un mecanismo de defensa frente a estas exposiciones y crea anticuerpos. Estos anticuerpos al entrar en contacto con el alérgeno liberan una sustancia llamada histamina que es la causante de los molestosos síntomas característicos de la rinitis alérgica. La alergia primaveral es frecuente en niños y jóvenes con la edad los síntomas van disminuyendo. Es importante que prestes atención y reconozcas que alérgenos destatan tus sintomatologías. Por ejemplo, las personas alérgicas a la ambrosía durante el otoño tendrán los síntomas más intensos ya que a diferencia de otras flores que producen pole en primavera y verano, la producción de polen por la ambrosía es mayor en otoño. Asimismo, la probabilidad de padecer alergia a melones, calabacines, plátanos, manzanillas, semillas o pipas de girasol es mayor si eres alérgico a esta planta. Síntomas de la fiebre del heno o alergia estacional. En los últimos años, la alergia al polen ha empeorado y muchos de los síntomas de la fiebre del heno son parecidos a un resfriado común o sinusitis, pero a diferencia de estos, las alteraciones de la mucosa respiratoria no desaparecen hasta que el polen no esté inactivo. Los alérgenos que desencadenan la fiebre del heno son los mismos que pueden ocasionar asma. Esto puede provocar un ataque asmático inducido por la alergia al polen. Los síntomas de la rinitis alérgica te hacen sentir decaído y pueden afectar tu calidad de vida en mayor o menor medida. Entre los más comunes tenemos goteo post nasal, exceso de producción de moco, congestión nasal, estornudos, picor nasal, ojos llorosos y con edema, garganta irritada y con dolor, concentración y enfoque disminuidos, agotamiento y debilidad generalizada, trastornos del sueño, cambios de humor, irritabilidad, urticaria, eczema, dolor de cabeza, ojeras, tos seca. Se puede complicar con asma, infecciones del oído medio, bronquitis, entre otros. Es difícil para las personas con alergia primaveral controlar o prevenir estos síntomas, ya que el mejor tratamiento sería evitar el contacto con el alérgeno, lo cual no siempre es posible. Es aconsejable que si sufres de enfermedades respiratorias o inmunes, trates inmediatamente los síntomas para evitar complicaciones mayores. Existen tratamientos complementarios naturales que pueden beneficiarte y disminuir estos malestares. Voy a destacar algunas plantas medicinales de las que se ha comprobado su utilidad para que la rinitis alérgica o alergia estacional mejore. Los nueve mejores plantas para fiebre del heno o alergia estacional. La ortiga, excelente antihistamínico y antiinflamatorio. La hoja de ortiga es uno de los medicamentos naturales más comunes y promocionados para tratar la rinitis alérgica. Contiene caroteno, vitamina C, vitamina K, potasio, calcio y quercitina. La espirulina, un tipo de alga verde azulada que contiene propiedades además de altas concentraciones de vitamina del complejo B, hierro y otros minerales. Una cucharadita de espirulina ayuda en el proceso de la alergia por sus efectos inmunomoduladores, inhibe las reacciones alérgicas mediadas por mastocitos y detiene la liberación de histamina. Petacita, medicina natural popular para la rinitis alérgica y uno de los mejores estudiados. Esta planta de nombre científico, Petacites híbridos, es originaria de América del Norte. Actúa disminuyendo tanto la histamina como los leucotrienos en la sangre, en respuesta al contacto con los alérgenos. Tomar una tableta de este extracto de tres a cuatro veces al día disminuye la inflamación nasal y los síntomas. Equinasia, planta medicinal inmunostimulante usada con frecuencia para el resfriado común y alergias. La equinasia reduce las posibilidades de contraer un resfriado común en un 58%. Es frecuente su uso en personas con alergia primaveral. Tinóspora cordifolia, comúnmente nombrada como goduchi, es conocida por su aplicación en el tratamiento de diversas enfermedades en la medicina ayubérdica tradicional. Los extractos de esta planta tienen componentes activos en forma de alcaloides, glucócido, lactonas y esteroides. Todo tiene función inmunomoduladora fisiológicas diferentes, por lo que es una planta muy versátil. Es usada para la rinitis alérgica, ya que se ha demostrado que 300 migramos tres veces al día disminuye los síntomas de la fiebre del heno, como estornudo, picazón y secreción nasal. Jengibre, muy buen antihistamínico con propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Ayuda con la congestión nasal del pecho y el dolor de cabeza, además de reforzar el sistema inmunológico. Puedes beber té de jengibre diariamente para conseguir los resultados deseados o masticar una rodaja delgada cada día. Menta, planta ampliamente extendida y cultivada en muchas regiones del mundo. Es un arbusto perenne, de fácil propagación, puede crecer casi en cualquier parte. Es muy usada en la medicina tradicional para curar dolencias por vía tópica, oral y como aromaterapia. Tiene efectos descongestionantes y propiedades antiinflamatorias. El té de menta alivia alergias y es usado a menudo en la fiebre del heno. Número 8. Pino marítimo. Número 9. Extracto de Gisil. Muy usada en la medicina tradicional oriental como remedio para la inflamación y alergias. Su nombre común es naranja amarga. Es un arbusto pequeño. Su fruto es la parte que se usa de la planta. Es comestible de sabor amargo y con intenso aroma. Contiene cinefrina, que ayuda con la congestión nasal, además de aportar efectos estimulantes. Tiene múltiples beneficios. Antienvejecimiento. Antioxidante y como embellecedor de la piel es usado en cosméticos coreano. Sin embargo, hay algunos estudios que han reportado que el uso prolongado o en exceso puede ocasionar efectos adversos. El tratamiento debe ser múltiple, incluyendo cambios de la dieta y estilo de vida. Los medicamentos convencionales para tratar la rinitis alérgica o fiebre del heno son los antihistamínicos, cósticoesteroides y descongestivo, contrarrestando el efecto de la histamina en el cuerpo, con el problema de que la mayoría tiene efectos adversos. Si vas a tomar alguna de estas plantas medicinales, consulta antes con el profesional que te trata la alergia para saber si es recomendable tomarlo en tu caso particular. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Nos vemos en la próxima y gracias por seguirnos.